Hola amigos, bonito día a todos. Deja así a Román. Bonito día a todos. Buenos días, saludos a Bélgica y... Un bombón a Sally. Un bombón a Sally. Ok, bueno pues... Bueno pues vine aquí a Xfinity. Creo que está abierto o no sé si van a abrir en unos 14 minutos. Creo que no está abierto. Oh no, no, sí está abierto, ya está abierto. Sí, ya está abierto. Así que ya salí de Xfinity, la tienda de Comcast. Y me dieron esta bolsa. Me encanta cuando me dan bolsas así. Vente mija. Y pues no tengo que... No me cobraron nada, de nada. Nada de depósito, nada de eso. Y lo más bonito es que tampoco instalación. Yo la voy a instalar toda la gana como ya previamente los que vivían ahí. Antes que yo también tenían el mismo servicio. Así que vamos a comer antes de llevar a Román a la escuela. Ahora me está acompañando, como les digo, mi hermano se quedó ayer anoche allí. Y sí. Ahora sí. ¿Vas a ir a la escuela? Sí. Sí, vas a ir a la escuela, mi bombón. Vamos a comer aquí comida. Es así como restaurancito, un localito. Y donde venden comida estilo guajaca, ¿verdad? Porque tenemos un día bastante largo. Ah, otra TV. Ah, otra TV. Uh, nice. I'm going to watch it. Ok. Ok, déjate lo hago. Y esto agarre para mí, para bumbón y agua. Oh, más quick. Sí. Sí. Y esto, ella siempre se lleva un muñeco a la escuela. ¿Verdad, mamá? Y ya está lista para irse. Deja, cerrar la puerta. ¿Vamos a cerrar la puerta? No. ¿Vamos a cerrar la puerta? Vente. Stop, yo stop. Vente. Mira, vente. Let's run. Vente. Run. No. Run. No. ¿Qué creen, amigos? Se me olvidó la cámara. Y, pues, quiero grabar, ¿verdad? Este, ahorita vamos a Target. Bueno, pues, amigos, este, ya voy a este rumbo a la casa. Este, como ya les había avisado que vine a Target y compré varias cositas. En fin, casi gasté 400 dólares ahorita nada más porque sí me hacía falta, este, las cosas, ¿verdad? Ya saben que en un cuartito, pues, no es lo mismo a vivir en un departamento sola. En el cuartito no había espacio para nada, así que no compraba yo cosas así. Pero sí, compré un sartén, una licuadora. Ya les había dicho que no tenía licuadora. Y toallas. Me hacen falta toallas. ¿Qué más compré? Oh, un espejo. No tenía ni un espejo. Así que poquito a poquito voy a ir, como les digo, acomodando todo, ¿verdad? Pero sí, obviamente que se gasta, se gasta. El costo de vivir acá en Estados Unidos, como creo que en todas las partes, no es barato, ¿verdad? No es barato vivir y, pues, sí, decidí comprar cosas que son de calidad. Por eso mismo de que no quiero que se me arruinen rápido y después arrepentirme. Pero como les digo, ya voy para la casa y les hablo a ratito allá. ¿Cómo le están pagando el ven? ¿A 20? ¿Cuántos vales viajes? ¿Cuántos vales de acá? ¿Qué atrás? ¿Por qué? ¿Qué atrás? Gracias por ver el video. 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 Y agarré esta también. Me falta, quiero ir a la Ross y a la TJ Maxx y a la Burlington para ir por cuadros así. Tengo un dibujo que me mandó una muchacha súper linda y súper hermosa. Y me hizo tan bonita. Y para el baño otro cuchillo más grande, ¿verdad? Porque hay veces que los necesita uno para muchas cosas, para la carne fuerte y todo eso. Toallas, siempre hacen falta las toallas, ya saben, especialmente con un bebé, ¿verdad? Tengo mi niña. Un sartencito para no tener que cocinar en el grandísimo. Más toallas, este... Bueno, ¿verdad? Ya más o menos se dan la idea, pero sí. Ay, mucho, ¿verdad? Hasta me cansé. Me cansé. Lo que nos cansó fue el espejo, ¿verdad? A cargarlo. Porque no piensa uno que se le va a ganar a uno y se va a quebrar. Lo bueno que tengo a mi hermano que me ayude. Y saben, miren, cómo acomodé acá, más o menos. Así está, este, seguí los consejos que me han dado. Y sí, cierto, se abre mucho más el espacio y es así al mover los sofás, así. El seccional y, pues, este ahorita, no sé, ahí lo tengo ahí, así nomás de la nada. Lo movió mi hermano, de hecho lo movió mi hermano. Estaba más, este, acomodadito, pero no estoy segura cómo acomode este. Ahorita estoy todavía, este, indecisa, pero, pero sí. Bueno, pues, les abro más al rato, amigos. Así que acá vamos a salir a la casco y, miren, me compré esto porque yo siempre me trato, yo siempre me compro así para no tener que gastar como en cajitas o paquetitos después. Mira, cuando me quiero tomar una, pues, este, la agarro de ahí, ¿verdad? Las tengo guardadas y me duran mucho tiempo porque obviamente el paquete es grande. Y ya viene Bombón aquí. Ya viene Bombón aquí. Hello, hello, hello. Así que tenemos un total de su orden. Estoy guardando la comida. De hecho, ya instalamos el internet. Así que, uh, uh, ya podemos subir videos, ¿verdad? Aquí desde la comida de donde vivo sin tener que salir y andar para allá y para acá. Mucho más fácil. Así que, gracias a Dios, ya está todo esto listo. Miren cómo llenó Bombón la computadora de... De colcamonías. Bueno, pues, este, vamos a levantar aquí, voy a levantar todo esto, vamos a guardar unas cuantas cervezas en el refrigerador y las otras las voy a, este, obviamente guardar. También voy a acomodar, este, estas toallas, las voy a lavar antes de usarlas, ¿verdad? Estas toallas y voy a acomodar también la licuadora ya para cuando la use, la lave yo. También los cuchillos, o sea, voy a acomodar todo ahorita mismo y eso es lo que voy a hacer. Mientras tanto, va a ser una comida, ¿qué vas a hacer? Steaks, va a ser steaks. Y fuimos a la Winkle, que no está tan caro, pensaba que sí va a estar más. ¿Ok? Y ya, vamos a comer. ¡Bombón! Y ya, vamos a prender la luz también porque se ve mejor, mucho mejor. ¿Y la pimienta? ¿La pimienta o esta ahí? I know I have it. I think I might have left it at the trail. ¿There's soy sauce? Oh, sí. Oh, yeah, we got soy sauce. Y si, ¿verdad? A little bit. Sí, haz poquito. Le va a agregar poquito de esto a los steaks. A las chuletas. Así que, amigos, aquí está lo que me hizo mi hermano. Espera, vamos a ir para que lo vean por dentro. A mí, no me gusta así con un montón de sangre, pero a él casi sí, la del de él sí. Aquí está bastante rojo de adentro. Ya se lo comió, por lo cierto. Así que, muy para enseñártelo, pero el mío, pues no. Voy a comer, ¿verdad? Y voy a invitarle a Bombón, nomás que está en el baño. ¿Qué? Aquí está. Bueno, pues, amigos, casi nunca les grabo afuera de noche, pero les voy a estar grabando más. Porque no casi, siento que no les grabe mucho durante el día, ¿verdad? Pero, este sí, ahorita estoy tirando la basura. Toda la basura, porque trato de tirarlas todas las noches, ¿verdad? Estoy tirando todas las basuras todas las noches, todas las noches, toda la basura que se acumula durante el día. Y, o sea, enfócate. Más todos los, como cartones que, pues, salieron de la, de la, de las cosas que compré, ¿verdad? Ahorita se quedó Bombón ahí con mi hermano. Se va a quedar otra vez esta noche. Ya mañana se regresa, este, allá con mi papá, ¿verdad? Pero, por mientras está aquí conmigo, que está bien, este, que, pues, está bien, ¿verdad? Me, este, me está haciendo compañía, se quedó anoche aquí y se va a quedar otra noche acá. Así que, dos noches va a pasar aquí técnicamente. Y ya mañana, pues, regresa con mi papá. Lo voy a dejar, cuando voy a ir a dejar a mi niña a la escuela. Y, como les digo, ya tengo internet. Así que mañana lo que voy a hacer es grabar, este, las preguntas y respuestas que ustedes me hicieron. Pues, mañana les voy a grabar, este, el video de las preguntas y respuestas, ¿verdad? Y les pedí en un video anterior que me hicieran preguntas. Y que yo pronto les tendría, este, un video respondiéndole a todas sus dudas que me iban a hacer en este video. Así que eso voy a hacer mañana. Y mañana también lo voy a subir. Este video no sé cuándo lo vayan a ver, pero no va a ser inmediatamente. A Marita también estoy, este, contactando a mis contactos para eso de trabajo. Porque, ah, las, las apenas las que les llamé están llenas ahorita, las cuadrillas. Y, pues, nada más soy yo y mi mamá, ¿verdad? Pero, ok, así para que más o menos se den la idea de cómo se busca trabajo, este, en el campo, ¿verdad? Este, les tapo con quien estoy mensajeando. Porque, pues, obviamente la persona no ha dado consentimiento. Ah, ok, aquí me pregunta, ¿dónde andas trabajando? Cuando digo, no ando ahorita. Que bien, las puras vacaciones de nueve. Sí, así dije, oh, no, sí, no sabe dónde andan agarrando gente. Y me dijo, obviamente en la Granada, dije, oh, queremos ir. Y ya le voy a poner, este, espéreme tantito. Ok, estoy tardando para, este, ponerlo porque, como que yo no estoy viendo el mensaje directo. Bueno, pues, así es como uno busca trabajo, contacta a uno, este, a personas que uno conozca, este, compañeros de trabajo, a paisanos, todo lo que, ¿verdad? Todo, personas que uno conoce que trabajan en el campo y a uno se contacta. Es como, se socializa uno, ¿verdad? Y networking, casi, y dice uno, ay, aquí hay, aquí no hay, así se busca trabajo. Pero, sí, ahorita en eso estoy, a buscar trabajo para esta semana, ¿verdad? Para mucho tardar, este, para mucho tardar el miércoles porque hoy es lunes, así que ojalá que para miércoles ya tenga, este, un trabajo en el campo. Así que ya encendí esta veladora aromática. Y, para los que quieran, es White Gardenia, es de White Gardenia de Bath & Body Works. Esta es una de las más baratas que me encanta, ¿verdad? Porque, obviamente, ahí está la mayoría de las veladoras bien, bien, bien caras. Ahorita decidí no prender esta, pero, no sé si se las enseñé, me encanta el búho que está ahí. Aquí está la, ¿cómo se llama? Aquí está la tarea de mi hermano que se la trajo también para hacerla. Lavé los trastes. Aquí también tengo unas botellas que, obviamente, no las voy a abrir. Quiero hacer como una barrita, una barra aquí, este, donde vivo. Así que voy a empezar como a coleccionar diferentes tipos de licores. Ahorita tengo este Jack Daniels y Crown Royale, so, ahí está eso. No sé, no saben qué alegría siento cada vez que veo mi placa de YouTube. La verdad que muchas gracias a todos ustedes. Gracias de corazón, se los agradezco porque sin ustedes, obviamente, no tuviera esto aquí paradito, ¿verdad? Sí, pero ya lave los trastes. A mí, yo los estoy lavando a mano. Sí tengo la dishwasher, pero prefiero como que lavarlos a mano. Siento que los, no sé, me siento más a gusto. Estoy acostumbrada a eso. Todo se está lavadito. También limpie la estufa. Ya saben, mi hermano cocinó los, este, los steaks. Así que tuve que, obviamente, limpiar acá porque sí se había salpicado. Y todo, así está, todo ahorita limpio. ¿Verdad? Ya vieron, ese rato estaba como un desastre total. Y como les dije, ese rato, seguí su consejo de mover el sillón para allá, para la pared. Y sí, la verdad que sí. No sé si pueden apreciar, pero abrió bastante el espacio. Creo que este lo voy a dejar aquí. No estoy segura. Es como que está ahí nada más por ahorita. Ahorita, pues, como que estoy pensando, ¿qué hago con este? No sé. A veces siento que no me lo quiero quedar, pero está bien cómodo, ¿verdad? Así que les quiero demostrar aquí arriba el espejo que tengo aquí. Y, miren, me encanta, me encanta, está súper grandote. Ya se los demostré ese rato. Espero que, vamos, no lo toque tanto porque este definitivamente lo quiero para fotos, ¿verdad? A mí, personalmente, me encanta tomarme fotos y está bien ajustado, no se mueve. ¿Cómo pueden ver? Me gusta cómo se ve. Y me gusta mi outfit de hoy. ¿Mami, mami, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Ajá. ¿Qué? Y también la cama ya como de las otras almohadas. Y miren. Ahora sí, ya. Ahora sí acomodamos, mamá. Súmate. Uy, ups. 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 Upsi. Gracias. 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 Ajá. Ok. Ok, vamos para abajo. Hola, amigos. Así que son a las 8.41 de la noche. Estamos aquí nada más relajándonos y, sí, relajándonos nada más. No sé si este vlog va a ser súper, súper largo, pero lo dudo mucho. Ahorita vamos a comer unos egg rolls que calentó, ups. Unos egg rolls que calentó este, mi hermano. Miren, ya sé, ya sé, miren. Pero ya saben, cuando hay más personas siempre nos dan ganas de comer. No sé, ¿verdad? Están súper calientes. Así que voy a esperar para comerme uno. Bueno, pues, amigos, ya estamos listos para dormir. ¿Verdad, Bambón? Vente, vamos a dormir. Ya, vamos a apagar la luz. Vamos a apagar la luz. Ya, 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 ya. Ya, vamos a apagar la luz, amigos. Este, ya es hora. Sí, ya, ¿cómo que no? No paga la luz. Ya son las 10, 8. No paga la luz. Apagar la luz. No. Así que no me dieron respuesta sobre el trabajo. Así que voy a esperar hasta mañana. Les tendré videos, obviamente, del campo siempre, ¿verdad? Y, pues, seguiría buscando. Como les digo, así es esta cosa. Este, cuando se llenan las cuadrillas a veces es difícil. Especialmente este tiempo. Sí hay trabajo, pero no es tan abundante como otros tiempos. Mayo, junio y julio. Está lleno de trabajo y están en busca y busca gente siempre. Así que, pero, es como digo, si hay trabajo, simplemente hay que buscar, ser persistente y conocer a las personas. ¿Verdad? Esto es todo. Bueno, pues, este, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este vlog. Yo sé que no grabé mucho, pero espero que lo poquito que grabé les haya gustado. Y quiero subir videos más seguidos. ¿Qué piensen ustedes de subir? ¿Qué piensen ustedes de que yo suba videos más seguidos? Déjenme aquí abajito en los comentarios y los veo hasta la próxima. Adiós.